hola mis amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes en esta tarde sábado 16 de septiembre fecha en que conmemoramos el 207 aniversario de nuestra independencia voy a interpretar para ustedes otra canción esperando sea de su agrado ella se titula extraños en la noche y es del compositor Walter Córter nunca olvidaré que dos extraños éramos tú y yo aquella noche en que la soledad fue la que nos unió esa soledad nos acercaba la felicidad y así llegaba y algo sucedió en nuestro corazón nunca olvidaré que aún siendo extraños nos pudimos comprender y que al mirarnos nos amamos sin querer sin saber por qué era tu mirada o era yo quien te llamaba vida hoy es el amor el que nos une y es el calor que nos consume y ya no somos más extraños en la noche nunca olvidaré que aún siendo extraños nos pudimos comprender nunca olvidaré que aún siendo extraños en la noche y que al mirarnos nos amamos sin querer y que al mirarnos nos amamos sin querer hoy es el amor el que nos une y es el calor que nos consume y ya no somos más extraños en la noche espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima pasen todos ustedes una linda tarde coman y se les rico pasen todos ustedes me me me